Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. 7 de Enero, San Raimundo de Peñafor. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 34 al 44. En aquel tiempo, al desembarcar Jesús, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando, y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron, Estamos en despoblado y ya es tarde. Despide a la gente para que vayan por los caceríos y poblados del contorno y compren algo de comer. Él les replicó, denles ustedes de comer. Ellos le dijeron, ¿Acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les preguntó, ¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron, cinco panes y dos pescados. Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde, y se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomando los cinco panes y los dos pescados, Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios, partió los panes y se los vio a los discípulos para que los distribuyeran. Lo mismo hizo con los dos pescados. Comieron todos hasta saciarse, y con las sobras de pan y de pescado que recogieron, llenaron doce canastos. Los que comieron fueron cinco mil hombres. Palabra del Señor. El amor que nosotros decimos tener a Dios tiene que hacerse concreto en nuestras actitudes para con los hermanos. San Juan en su carta es muy claro cuando afirma, Amémonos los unos a los otros. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Proclamar que Dios es amor, y olvidar que tenemos hermanos a nuestro lado, es una frase hueca, carente de vida, y una traición al verdadero amor. San Marcos en el Evangelio de este día, nos presenta a Jesús viviendo plenamente este amor en los hechos concretos de solidaridad con los hermanos. El hambre es una realidad de todos los tiempos y de todos los lugares. No podemos hacernos los desentendidos frente a las graves situaciones de hambre que actualmente se viven en nuestro país y en muchas regiones del mundo. No se puede vivir en el seguimiento de Jesús de espalda a la realidad que vive el pueblo. Las palabras de Jesús dirigidas a sus discípulos, denles ustedes de comer, suenan terriblemente actuales y son una orden categórica que no podemos hacer a un lado. Estamos terminando estas fiestas de Navidad y aunque se habla de una crisis sin precedentes, descubrimos excesos e incongruencias en los gastos y despilfarros. Así, mientras muchos pasan hambre, otros desperdician. Es inicio del año y tenemos que estar conscientes de que el verdadero discípulo de Jesús se tiene que comprometer en una más justa distribución en un nuevo sistema. Después de anunciar su palabra, Jesús no se queda en palabras bonitas. Asume el compromiso que implica el hambre del pueblo. Es más, empuja a sus discípulos a que ellos también se comprometan. Ya nos decía el Papa que no habrá una verdadera paz mientras haya hambre, pobreza y miseria. El compromiso del cristiano es llevar el mensaje y luchar por condiciones más justas para todos los hombres. Entonces, ¿cómo asumimos nosotros este compromiso? Quizás nos parezca utópico, pero debemos iniciar desde lo pequeño, desde nuestros vecinos, desde nuestra propia realidad. Los pequeños proyectos productivos, el compartir lo poco que tenemos, el descubrir la necesidad del otro, son los primeros pasos para iniciar este camino. Cristo nos sigue diciendo hoy a cada uno de nosotros, denles ustedes de comer. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.